de la sierra de la sierra de la sierra Y a la Virgen le pido que vuelva, y no encuentre un cariño mejor, y le digo por qué, me la dice, y le digo por qué, me olvidó. Y a la Virgen le pido que vuelva, y no encuentre un cariño mejor, y le digo por qué, me la dice, 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 y le digo por qué, me olvidás. Y a la Virgen le pido que vuelva hasta aquí. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me estaba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros los ritmos de tus baicones. Que te has casado, buena suerte, vives cien años contenta, y el día de tu muerte, Dios, Dios, ni te lo tome en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, que no te guardo adentro. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te apena. Y con eso, te lo vas a dar. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quieres que tus ojos y ojos se lo abren fue así? Por qué me olvidas, por qué me olvidas, por qué me olvidas. Si a la Virgen le juraste que eso no eras para mí. ¡Gracias!